Vamos a crear. Ya está. El aspecto de trabajo que tengo ahorita es aspectos esenciales. ¿De cuánto era, profesor? De 800 por 600. De 800 por 600 píxeles. Voy a crear una capa. Voy a crear una capa. Ustedes saben ya cómo crear una capa. Vemos si nos acá o acá mismo. Una capa que se llame motivo, por ejemplo. Y voy a rellenarlo con un diseño de motivo. Depende de la versión que tengas, los motivos de Photoshop se van a mostrar ahí. Depende de la versión que tengas. El motivo se encuentra acá en bote de pintura. Acá está motivo. Aquí vamos bote de pintura. Acá arriba motivo. Y aquí encontramos una gran variedad de motivos. Esto vimos nosotros la vez pasada, al principio. Una gran variedad de motivos acá. No sé si acá ya se puede agregar. Importar motivos, dice. Motivo nuevo. No hay muchos motivos ya. Ahí tenemos. Estos son los motivos que encontramos ahora. A ver, importar no hay. Antiguamente había más motivos. ¿Ya? Más motivos. Voy a escoger uno. Le hago clic. A esos se le llaman motivo. Un motivo. Una especie de relleno de textura. Pero el Photoshop le llaman motivos. Ahora, nosotros mismos podemos crear nuestros propios motivos. ¿Ya? Nosotros mismos podemos crear nuestros propios motivos. Acá hay motivos de hierbas, de agua, de árboles. Ahí está. Y cómo creamos nuestros propios motivos. Eso es lo que vamos a aprender. Y a la vez vamos, este, practicando también lo que es la varita mágica. Motivo lo encontramos aquí. Bote de pintura. Activas bote de pintura y arriba cambias por motivo. Y aquí encuentras los motivos. ¿Ya? Depende de la versión que tengan ustedes. Van a encontrar diferentes tipos de motivos. Diferentes diseños. Bien. Vamos ahora a crear un motivo. Ya sabiendo que es un motivo. Ya no te olvides. Cuando yo te digo, rellénalo con un motivo. Tú tienes que irte a bote de pintura. Y acá, motivo. Y ahí escoger un motivo. Bien. Ahora, nosotros mismos podemos crear nuestros motivos. Vamos a aprender a hacer eso. Y a la vez, seguir practicando lo que es la selección. Vamos a archivo. Vamos a crear un nuevo lienzo de centímetros. Voy a calcular. Vamos a hacer un lienzo de 2.5 centímetros por 2.5 centímetros. Una resolución de 90 píxeles por pulgada. Lo que he hecho al principio solamente ha sido para recordar dónde encontramos motivos o qué cosa es un motivo. Lo que vamos a hacer ahorita es crear nuestros propios motivos e utilizarlos en tu diseño. Entonces, voy a crear un lienzo de 2.5 centímetros. Cambio acá centímetros. Resolución de 90 píxeles por pulgada. Es un lienzo bastante pequeño. En la cual voy a aumentar el zoom y le voy a dar un color primero. Si tú quieres darle un color, no te olvides que debes cambiar acá arriba. Activa el bote de pintura. Y acá arriba debes regresar a frontal. Escoge un color. Vamos a escoger un verde. Y lo voy a pintar. Ya está. No he hecho capa, lo estoy haciendo directamente. Luego, activando la regla, lo que es mover, voy a separar así en cuatro. Vamos a hacer un motivo así. Yo voy a hacer un ejemplo y luego te voy a mandar una práctica. Yo lo voy a hacer un poco diferente. Y luego te voy a mandar una práctica que es bastante parecida a lo que voy a hacer yo. Y acá te estoy explicando. Te voy a enviar las imágenes y el resultado. Entonces, miren, para hacer un motivo se necesita un lienzo pequeño. El motivo lo que hace es repetirse hasta rellenar toda la mesa de trabajo. Bien, entonces voy a... Con la herramienta marco rectangular. Voy a seleccionar... Ya pinté la mesa de trabajo, el lienzo. Yo tengo la costumbre de decir el lienzo porque de hace muchas versiones se le llama lienzo. Ahora ya le ha cambiado a mesa de trabajo el nombre. Miren, en el lienzo... Con la herramienta marco rectangular voy a seleccionar esta parte de acá. Por eso he puesto la guía y lo voy a pintar de otro color, de un verde más claro. Ya está. Y nuevamente lo voy a hacer para el otro lado, para este lado. Y lo voy a pintar con bote de pintura de ese color. Listo, listo. Ya tengo este... 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 Este lienzo, esta mesa de trabajo con ese diseñito. Nada más, miren, su tamaño real es así. Es pequeño. Ahí es su tamaño real. Ese es su tamaño real de esta mesa de trabajo. Entonces, ¿cómo yo lo voy a definir como lienzo? Como motivo. Acá en edición, una vez que ya les hago el diseñito, en edición, vas a definir motivo. Vas a definir motivo. ¿Ya? Recuerda, si tú quieres hacer tus motivos, por ejemplo, de aquí a otro, tienes que hacerlo pequeño nada más. Porque este va a reproducirse hasta rellenar el escenario, la mesa de trabajo. Entonces, una vez creado, ya lo defines. Te vas al menú edición, definir motivo. Y ahí colocamos, por ejemplo, cuadros nuevos. Cuadros. Y... ¿Ese lo está grabando, sí? Sí, sí. Ok. Edición, definir motivo. Cuadros, ok. Y listo. Luego, te vas a... Voy a crear un lienzo o mesa de trabajo en píxeles, ahora sí. Te voy a dar el siguiente tamaño. 1024. Por 785. Una resolución de 150 píxeles por pulgar. Crear. Y... Listo, jóvenes. Ya tengo mi lienzo. Y a este lienzo, a esta mesa de trabajo, le voy a rellenar con el motivo que acabo de crear. Entonces, yo me voy a capas. Voy a crear una capa. Esta capa se va a llamar motivo. Me voy a bote de pintura. Cambio a motivo. Y vamos a ver si acá encontramos ese motivo que acabo de crear. Mira, mira, ahí está. Se ha registrado en la parte última de este panel. Ahí lo encontramos. Mira, ¿por qué? Porque lo he definido como motivo. Le hago clic y lo voy a rellenar acá. Y miren, se rellena de tal manera que va a rellenar todo, la mesa de trabajo. Ahora, si vemos acá una... ¿No? Esto lo podemos recortar con recortar. Esta se llama la herramienta recortar. Y lo voy a modificar hasta acá. Vamos a aumentar bastante el zoom para poder ver bien. A ver. Ahí. Más. Enter. Ya está. Un poquito más era. ¿Verdad? Ahí está. Enter y list. Ya está. Bien. Ahí tengo ya el lienzo. Mi mesa de trabajo con este motivo. Es un motivo que yo mismo lo he creado. Yo mismo lo he... ¿Verdad? Si por A o B tú quisieras darle medida a tu lienzo, cambiarle la medida, las medidas de un lienzo se cambian a cada joven. Imagen, tamaño del lienzo. Por eso, miren, ahí está lo que siempre, lo que digo, ¿no? Acá el Photoshop le dice mesa de trabajo. Así ahí dice, ¿no? Mesa de trabajo, dice. Pero en sus opciones, todavía no le ha actualizado. Le sigue diciendo lienzo. Acá, imagen, tamaño del lienzo, dice. Debería decir tamaño de mesa de trabajo. Pero bueno. Y aquí podemos cambiarle el tamaño. O aumentarle, o disminuirle, o darle por medidas. Tú, por ejemplo, acá, píxeles, 1024 por 785. Voy a decir de 1024 por 600. Ok. Continuar. Y ahí está, jóvenes. ¿Verdad? ¿Cuánto mide ahora el lienzo? 1024 por... 785, deber. Vamos a ver. 785. El nuevo tamaño del lienzo es más pequeño que el actual. Se recortará la imagen. Continuar. Ya. Bien. Entonces, ahí tenemos. Este es el motivo que acabo de crear. Y esto ya lo he rellenado. Esto lo vamos a... A trabajar con unas imágenes que yo voy a buscar. Acá tengo. Voy a primero abrirlo. A ver. Estas imágenes te las voy a enviar. Bien. Estas imágenes te las voy a enviar ahorita. Se está abriendo la imagen. Ahí está. Entonces, lo que queda es seleccionar, jóvenes. Tenemos que seleccionar. Siempre esto es... Un poco cansado, pero hay que hacerlo. Vamos a seleccionar. Si tú quieres hacerlo con selección rápida, de repente, ¿no? Ustedes apurados, no tienes mucha paciencia. Lo podemos pasar, ¿sí? Con selección rápida. Ahí está. Pero, como les dije la vez pasada, con selección rápida, se va a pasar ciertas cositas o va a faltar. Entonces, vas a tener que agregar o quitar selección. ¿No? Ya está. Ya se me ha pasado acá mucho. Entonces, yo lo que tengo que hacer es activar otra herramienta y activar lo que es restar selección. En este caso, este tercero. Restar selección siempre es de afuera. Así. De afuera. Y ya vas seleccionando. Lo que quieres restar. Todo esto quiero restarlo. Y lo cierro así. Y ahí está, ¿ven? Ahora aquí vamos revisando. Acá hay que añadir. A ver, añadir es con el segundo. Desde acá adentro vamos añadiendo esta parte de acá. Así. Y lo encierre. Hay que restar también. Restar, activa. Y desde afuera, restar, pasa. Lo estoy haciendo para que te des cuenta, ¿no? Para que te des cuenta cómo añadir. Todo esto tenemos que practicarlo. Esta parte también. Eh, añadir. Activo el segundo. Desde adentro. Aquí selecciono toda esta parte así. Y listo. Por acá restar. Restar. Y desde afuera. Vamos a quitarle esta parte. Acá también restar, miren. Restar y un poquito añadir esta parte de acá. Ya está. Acá también. Ya está, joven. Y listo. Me parece que todo ya está. Por acá está bien. Por acá también. Bien. Vamos a, en selección. Acá. Vamos a desvanecer. Ya hay pasada. Ya vimos lo que era desvanecimiento. Simplemente uno desvanecimiento. Y podemos contraer también uno. Por si acaso. Pero en este caso no lo voy a hacer. Lo voy a pasar. Y lo voy a soltar acá. Ya. Voy a aumentar el tamaño. Control T. No se olvide. No se olvide. Y voy a bajarle un poco la opacidad. En el panel capas, todas las capas tienen esta propiedad de la opacidad, que es la transparencia que le puedes aplicar a la. Ahí está. Bien. Ahora. Voy a abrir. Otro. Otra imagen. Que es este acá. El logo, por ejemplo. Miren. Acá lo podemos hacer de muchas formas, como ya no hemos visto en muchas oportunidades. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar la parte, por ejemplo. Borrador mágico. Puedo utilizar la varita mágica, puedo utilizar el borrador mágico, o el borrador de fondo. Cualquiera de esas opciones puedes utilizar. Pero voy a practicar varita mágica. Activa varita mágica. Varita mágica no va a seleccionar, jóvenes, la en sí, lo que tú quieres recortar. Selecciona el fondo, ya que el fondo es un color blanco uniforme. Entonces, varita lo va a hacer bien, muy rápido. De esta manera, miren. Le haces clic a parte de fondo. Ya lo seleccionó todo el fondo blanco. Está seleccionado. Pero acá hay algunos que no. Entonces, la O y la A. Entonces, tú colocas acá añadir selección. Y seleccionas esas partes que faltaron. Ya está. Pero miren, esto no es lo que yo necesito recortar. En realidad, lo que hemos seleccionado es la parte blanca. Porque si lo llevo, miren, lo llevo a mi diseño. Miren lo que he traído. Es la parte blanca. Porque la parte blanca es lo que he seleccionado. Entonces, cuando tú selecciones con varita, se selecciona el fondo. Y lo vas a seleccionar rápido. Y luego hay que invertir. Invertir. Selección, invertir. Selección, invertir. Entonces, ya lo invirtió. Ahora sí vas a poder arrastrar, ¿no? Y lo llevas a tu... Ahí está. Control T para reducir un poco este logo. Y vamos a colocarlo por acá. ¿Ven? Yo lo estoy haciendo un poco diferente. Yo te voy a enviar una imagen de cómo debe quedar en realidad, ¿ya? No lo estoy haciendo igual justamente para... 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 Que tú hagas también a tu criterio, ¿no? Para eso. Vamos a abrir ahora otra imagen. Acá, la señorita. Y también tiene fondo blanco, mira. Y también podemos hacerlo con borrador mágico. En ese caso tendríamos que colocarlo, rasterizarlo para poder utilizar el borrador mágico, como lo he hecho en otras oportunidades. Pero voy a practicar la varita mágico. Varita mágica. Le hago clic al fondo blanco. Ya está. Miren, hay unos detallitos que se han quedado, ¿ves? Una especie de sombra por acá. ¿Verdad? Eso tenemos que después reparar, ¿no? Acá también en el entrebrazo. No todo es fácil. Siempre. Depende de la imagen. Vamos a invertir de todas maneras. Y ahí voy a tener que limpiar acá. Vamos a empezar por acá, a ver. Voy a restar esta parte blanca, sí. Restar selección. Voy a restar esto con varita mismo. Como es blanco, lo voy a restar acá. Lo voy a restar acá. Acá también. Ahí está. De ahí, ya cuando lo pase, también voy a ver algunas imperfecciones y lo voy a borrar. A ver. Esta parte sí no lo puedo hacer con varita. Ya tendría que recurrir a otra herramienta como lazo poligonal y activar restar selección. Es el tercero. Y voy a tener que restarlo seleccionando así, miren. Esto hay que practicarlo. Es muy importante saber este tipo de selecciones. Y desde acá afuera también voy a cerrar esto de acá. Así. Acá también hay unos chiquititos que están molestando, como se dice. Ahí. Y acá también. Desde afuera. Y encierro así. Y listo, joven. Y listo, joven. Vamos, ahora sí. De todas maneras, le voy a ir a selección, modificar, desvanecer uno. Y lo voy a pasar. Y listo, acá está, miren. Control T. Vamos a colocarlo acá. Bueno, vamos a darle el zoom y vamos a revisar aquí como la parte del cabello, ¿no? Ahí sí, normal, un borrador. El borrador normal. Reduce su tamaño del borrador. Dureza tiene que ser más o menos por ahí, 50, 60, 70. Y borrar estas partecitas así. De volar cabello, va a borrar cabellito porque así es el cabello. No es perfecto. Acá también, ¿ves? Con cuidado, ¿no? Ahí está. Listo, jóvenes. Ahí tenemos. Estamos practicando varita mágica. Voy a abrir ahora un auto. Un auto de acá. Que también tiene fondo blanco. Vamos a aplicar varita mágica. Varita mágica a la parte blanca. Ya está. Lo voy a invertir. Ahora hay que restar, ¿no? Me voy acá. Lazo poligonal, restar y empezamos. De de afuera. Esta parte hay que restar. Toda esta partecita. Vamos a restarla. Y listo. Acá hay que añadir, creo, ¿ves? Sí, acá hay que añadir, miren. Entonces, aquí vamos a añadir, que es el segundo botón. Y desde adentro, vamos seleccionando lo que se ha pasado. Miren, todo esto. Toda esta parte tiene que verse seleccionado. Listo. Vamos revisando por acá. Y todo está correcto, ya. Acá de repente restar un poquito esta parte de acá de la llanta también. No, depende, no. Creo que está bien ahí. Vamos a pasarlo. Y ahí tenemos control T. Listo. Si queremos cambiar también el... Si queremos cambiar la dirección, imagen, edición, transformar, voltear horizontal. No, para que se vea de esta manera. Ahí está. Mira, acá hay un detallito también muy importante. Esta parte blanca, mira. Esta parte blanca. Puedes hacer que se vea semi-transparente. Esta parte blanca puede hacer que se vea semi-transparente. Pero hay que saberlo con borrador. Pero acá también el borrador. Y le bajas acá un poco lo que es la opacidad. Vamos a ver. A ver. A ver, vamos a seguir aquí. Ahora sí. Con bastante zoom. Para que la luna, el parabrisas no se vea tan blanco, para que sea un poco transparente así. Miren, ¿verdad? Miren, ven. Pero lo podemos mejorar y hay que... El borrador tiene que ser 100% duro. 100% duro. Vamos bajando tamaño y vas a borrar así. Así. El borrador lo que hace, este borrador es borrar semi-transparente. Así como lo vas viendo. Con cuidado. Es lo que estoy haciendo un poco rápido. O sea, tú tienes que hacerlo con más cuidado, ¿verdad? Entonces, eso va a ser ese efecto de que la parabrisas es transparente. Y nada. Voy a retroceder para que veas la diferencia. No se ve bien así con la luna blanca, pues, ¿no? Para que se vea más natural. Entonces, hay que utilizar este efecto del borrador. Para eso están sus propiedades. El borrador es un pincel también. Entonces, ahí tú borras con esa transparencia. Así. En toda la parte blanca. Ahí está. Con más cuidado te va a salir mejor. ¿Verdad? Ahora, miren, así vas a hacerlo. Vas a usar ahí el borrador. Ahora, vamos a escoger el abrir el otro cajito. El otro auto. Y también encontramos fondo blanco. ¿No? Lo seleccionamos con balita mágica. Lo invertimos. Y ahora hay que limpiar acá. ¿Verdad? En que podemos aumentar, disminuir. Acá abajo nuevamente vamos a el lazo poligonal, restar. Desde afuera vamos a seleccionar esa parte. Y ya está. ¿Verdad? Lo arrastro. Vamos acomodando esto. Este mejor ahí, aquí, y este autito acá. Y también vas a hacer ese efecto de esta parte blanca con borrador. Ya tú sabes que hay que bajarle acá la opacidad y borras esta parte blanca así. Para que se vea con ese toque de transparencia de la luna. Ya, con más cuidado lo haces. Mejor. Ya solo faltaría la siguiente imagen y con eso lo completarías. Este de acá. ¿Verdad? Ya eso tú lo vas a seleccionar ya. Tú ya mismo lo vas a seleccionar. Tú ya lo seleccionas a tu manera. Acá ya no hay varita mágica. Acá sí tienes que hacerlo directamente con lazo poligonal o lazo magnético y lo pasas para acá. ¿Verdad? Y ahí hemos terminado este diseño. ¿Qué cosa hemos hecho aquí? Hemos hecho un motivo. Hemos creado nuestro propio motivo. Y luego ya hemos seleccionado con varita mágica. Practícalo tú también con varita mágica. Es importante que manejes eso también. Y no te olvides de darle la opacidad a este fondo a este auto. De darle la opacidad a estos autitos. Bórrales aquí la parabrisa para que tenga ese tono transparente de la parabrisa. Y lo que se ve en el diseño seleccionas y lo pasas. Bueno. ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Se entendió esta práctica? Crear el motivo. Recuerden que el motivo es pequeño, no es grande. ¿Preguntas? Profesor, para crear el motivo, pongo 2.5, pero no me acepta. Me sale a 3. Es que es centímetros. Seguro lo estás haciendo a píxeles. Ah, ya. Ya. Acá nuevo. Vas a sacar centímetros. Como es pequeño, a lo mejor se trabaja centímetros. Vamos así. Así. 2.5. Ya. Ya está. Y no. Resolución 90 nomás. Ahí. Así. Bien. Voy a dejar de grabar para poderles enviar el video. Voy a dejar de grabar para poderles enviar el video. Voy a dejar de grabar para poderles enviar el video. Voy a dejar de grabar para poderles enviar el video. Gracias.